Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Vamos a ir a buscarlo. Acá vamos a hacer un tiro. A menos 70 o 80 metros allá quedó el pato. Vamos a ir a buscarlo. Acá está el patillo. Allá está el tirazo con el club de 33. Hacia un tirito. Hay menos que a los tiros. Ahora se va a poner el tronco. ¿El rato? Sí. Los tiros. Ahí está. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Con el C35 en Slough. Con la gente estamos yendo a buscar el Chajaca. Un tiro más o menos 60, 70, 80 metros. Acá venimos con la máquina. 6,35. Bueno, voy a cortar el video cuando me vaya acercando. Les voy a mostrar, no quiero hacer tan largo el video. Acá nos venimos acercando. Acá está el Legion Clark. Seco está. Está con el C35, tirando con unas Gluck de B&M. Allá está el auto. Tirazos señores. Si no cazamos los demás, ha pedido al viejo que con uno es suficiente para las milanesas. Así que vamos. Hermoso, es un claro. Bueno, ahora vamos a sacarlo y allá vamos a hacer otro viejito. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Ahora lo limpiamos. ¿Ustedes sacas una foto con esta? ¿Querés sacarte? No. No, no, no. Acá van a decir que soy asesina. Jajaja. Un poquito más adelante, papi. Ahí no iba. Uno quedó. ¿Quedó? Si. Andá más adelante, andá más adelante que le falta el otro. ¿Dónde sacó eso? Por allá. Allá, acá. Anda más adelante. Callate si es el sabón. Ahí no. un poquito más adelante ahí no hay nada bueno gente se ha quedado el patillo sigue en tiro a 25 a 30 metros así que ahora hay que ir a cruzar al alambrado y a buscarlo acá está gente miren el tiro vamos a probar un tiro medio lejos se fue ch no mirá y si tú no puedes ir ¿qué está? les aseguro ¿no? sí sí ahí está mira dos tiene uno se va corriendo menos pero vamos pasé a cortado no tome hijo de puta volumen en la pata algo casi sí no estaba lejos le llegó antes